Yo creo que habíamos hecho un gran trabajo, un gran proceso, que al final en Costa Rica no se respetan. Maynor Díaz fue el tercer técnico cesado, algo que le habían medio advertido, aunque no comparte la decisión de la dirigencia. Habíamos conversado algunas cosas, pero no me habían dicho realmente eso. A mí me duele la forma que lo hacen, porque realmente es un proyecto que nos costó a muchísima gente de acá, muchísimo, y que empezamos de cero, y que quizás la gente no valora muchas cosas, yo sí, porque yo estoy aquí en el día a día. El ex técnico Pampero duerme con toda tranquilidad, sabiendo que a pesar de que en seis partidos no pudo ganar, el equipo dejó buenas impresiones en la cancha. El equipo no ha jugado mal, el equipo son circunstancias de repente de manejo en algunos sectores. Ayer si ustedes vieron a la escuela manejó los últimos minutos parando, frenando el ritmo del partido, y cosas que quizás en Santos, por ejemplo, nos faltó a nosotros, ese manejo, pero es un derecho de piso que estamos pagando por estar en la primera división. Yo creo que lo otro, lamentablemente, yo sé que nadie quiere votar un penal contra Grecia, pero en cinco minutos tenemos dos penales y votamos los dos penales. Guadalupe nos gana en el último minuto, en Sporting creo que merecimos más, merecimos más porque el equipo fue muy ofensivo en Sporting. A Maynor Díaz le habían prometido refuerzos para el regreso de Guanacasteca a la primera división. Sin embargo, estos jugadores nunca llegaron. De repente pedimos algunos refuerzos que venían de afuera y, bueno, solo nos llegó el de Toño. Los otros refuerzos no llenaron mis expectativas, lo hice saber. Y, bueno, lamentablemente no llegaron en este momento. Quizás vengan después y ojalá que vengan para que el equipo se fortalezca. La corta pretemporada del plantel fue una de las causas de la falta de triunfo de los pamperos, aunque el ex técnico está confiado en que las victorias llegarán tarde o temprano. Yo siempre dije que cuando llegamos a primera división iba a costar un poquito la estructura, armar la estructura de primera división. Un equipo de segunda no es fácil, se lleva su tiempo. Y, bueno, por algunas razones nosotros empezamos la pretemporada no igual, no tuvimos el mismo tiempo que muchos equipos o que todos los equipos, ¿verdad? Y, bueno, pero era lo que había en ese momento. Y nosotros lo asumimos así y así lo trabajamos, sabiendo de que en algún momento podía pasar factura, ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo normal que uno espera son mínimo seis semanas de trabajo, ¿verdad? Y nosotros no las tuvimos. Despedirse de sus jugadores fue uno de los momentos más duros, ya que para muchos no solo era un técnico, sino también como un padre. Creo que muchos de mis jugadores saben que, aparte de ser su entrenador, fui hasta padre de algunos de ellos. Algunos los aconsejé mucho, algunos no estaban en la vitrina del fútbol nacional, y los volvimos a meter en la vitrina del fútbol nacional. Y creo que eso lo agradecen ellos. Ayer fue un camerino muy triste, vi lágrimas de muchos jugadores, a los cuales yo le agradezco realmente.